Le damos la bienvenida a los integrantes de la Asociación Escuina Pense, radicados en Culiacán. Bienvenidos aquí a estas instalaciones del ICIC. Nos da mucho gusto estar esta mañana en compañía de ustedes, en esta conferencia de prensa, invitando a la sociedad de Culiacán, invitando a la sociedad sinaloense, para que asistan este viernes, sábado o domingo, 16, 17 y 18, aquí en los pasillos, en la área exterior de las instalaciones del ICIC, para que vengan por varias razones. Yo creo que, no sé cuál sería la más interesante, pero lo que tenemos aquí enfrente nos mueve a pensar que puede ser la gastronomía. Pero el ICIC tiene tantas manifestaciones artísticas y culturales, que también podríamos venir aquí a ver expresiones artísticas de los escuinapenses. Entonces, para el ICIC es realmente un gran gusto que el municipio de Escuinapa, a través de esta Asociación de Escuina Pense, radicados en Culiacán, lleven a cabo esta decimoquinta muestra gastronómica cultural aquí en las instalaciones del ICIC. Nos da mucho gusto por varias razones. Yo creo que la principal es de que durante 15 años, de manera interrumpida, estén haciendo esta importante actividad cultural y gastronómica aquí en Culiacán. Yo creo que es un ejemplo para el resto de municipios, es un ejemplo para el resto de los municipios que integra Sinaloa, de cómo ellos se organizan y hacen esta muestra gastronómica cultural. Y además, es un gran gusto también que lo hagan, porque bueno, tenemos la posibilidad de poder probar los tamales, los tamales, los camarones, de poder probar su gastronomía tan rica y que no es necesario, bueno, en este caso, pues tener que ir a Escuinapa para probarlos, ni tener que pasar por la carretera, cuando uno pasa por ahí, pues siempre ir a Escuinapa para probarlos, sino aquí los tenemos en Culiacán. Ellos tienen, muchas actividades, este viernes, sábado y domingo, actividades culturales, actividades, por ejemplo, está Rafael Morales, va a tocar el sax, a las 5 y media de la tarde, mañana viernes. La inauguración será viernes 16 a las 6 de la tarde, o sea, mañana a las 6 de la tarde, pero las actividades gastronómicas y culturales y artesanales de la Esplanada del Dicic van a empezar el viernes, el mediodía, a las 12. O sea que la gente que nos está escuchando se puede venir tranquilamente a las 2 de la tarde a probar los tamales, a probar el paté, a probar las galletas, el camarón y una serie de comidas muy ricas que hacen. A partir de mediodía va a durar viernes, sábado y domingo. Ahorita nuestros invitados integrantes de la asociación de Escuirapensa nos hablarán con detalle. Pues bienvenido Raúl Martínez, presidente de la asociación Escuirapensa, bienvenida Ramona, arquitecta, bienvenida Laura, Laurelena, Francisco Contreras, bienvenido. Y Sergio González, vicepresidente de la asociación, bienvenidos. Entonces, para el ICIC es un orgullo, como ya les decían, que estén aquí con nosotros y que hayan decidido en todos estos años hacer esta muestra gastronómica y cultural aquí en la esplanada del ICIC. Es muy accesible, la gente pasa por aquí, está prácticamente en el centro. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para la sociedad de Culiacán, es una posibilidad, es una oferta cultural y gastronómica para este fin de semana. Para dar inicio, creo que ya nos robó un 50% nuestro amigo Vicente de todo lo que, el protocolo, verdad. Por así decirles que nos sentimos orgullosos de nuevamente estar aquí en Culiacán con la ciudadanía culiacanense, en lo general al público, a los estudiantes, a la gente que de alguna manera transita por el municipio, vengan a degustar nuevamente de nuestra gastronomía. En su quinceava edición, muestra gastronómica, cultural, artesanal, vive el sabor de escuinapa en Culiacán. Quince años, como decía nuestro amigo Vicente, quince años que ininterrumpidamente, a pesar de lo que recientemente pasó en nuestro municipio, aquí está la gente, aquí estamos los escuinapenses, no fallándoles, trayéndoles la gastronomía, la artesanía y, por qué no también, lo que respecta al arte, de la danza, del folclor, la música. Decirles e invitarlos a la vez para que nos acompañen precisamente durante los días 16, 17 y 18, viernes, sábado y domingo. Sabemos de antemano que hay muchas tareas, muchas actividades. Darse un lugar muy especial para que nuestros expositores les ofrezcan lo que traen de escuinapa. ¿Qué es lo que traen de escuinapa? Lo que es muy tradicional, los tamales barbones, tamales de picadillo, todo ello de camarón, camarón molido. Los tamales que muy poco lo conocen, los tamales colorados, los camarones secos, ceviche, pescado zarandeado, los corazones de harinilla, típico de escuinapa, además el tradicional paté de camarón, las cocadas, en fin, toda una gastronomía muy completa, toda originariamente de nuestro municipio de escuinapa. Invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen, para que esto sea un éxito. Y por qué no hacer una poquita historia. La historia data de hace precisamente 15 años cuando en aquel entonces DIFOCUR emprendió una actividad a nivel Estado, convocó a todos los municipios para que participaran, trayendo cada quien su gastronomía, su cultura, sus tradiciones, y efectivamente fue un éxito total. Lamentablemente algunos municipios por razones muy especiales se fueron retirando. quienes persistimos e insistimos en seguir estando con ustedes, somos los espuinapenses. Orgullosamente, sureños, tenemos nuestros propios gustos de ser, nuestra tradicional bicicleta, es un pueblo bicicletero. Traer todo es historial. ¿Y por qué nosotros hacemos esta actividad? Porque también de ahí sacamos pequeños fondos que los retribuimos en beneficio de los niños y niñas que menos tienen, que en diciembre no tuvieron un juguete, y nosotros con las actividades, con la rifa que realizamos, sacamos un pequeño fondo, como les decía, y le llevamos juguetes, le llevamos ropa, le llevamos dulces. Pero gracias a ustedes, aquel que viene y se come un taco, un tamal, ya está aportando en pequeña parte ese beneficio que hacemos llegar a la niñez de Esquinapa, a los lugares más apartados, que sin duda a algunos no le llega nada. Y pues esa es nuestra meramente actividad, con ese fin lo hacemos, doble finalidad, la de traer la gastronomía y traducir en beneficio de los niños. Quiero agradecerles a todos su atención e invitarlos en lo general a toda la ciudadanía, a toda la población de Culiacán que se den su espacio, que aprovechen el buen fin, aprovechen su quincenita, hagan un apartadito y aquí los esperamos. Muchas gracias. Yo tomo la palabra esta mañana para agradecer a todos ustedes que se han tomado el tiempo de venir aquí con nosotros para publicitar esta quinceava muestra gastronómica cultural del municipio de Esquinapa. Y para agradecer al Instituto Sinaloense de la Cultura el apoyo que nos ha brindado durante todo este tiempo, muchas gracias, estamos muy agradecidos, no nada más es el esfuerzo de nosotros, sino es el esfuerzo de DIFOJUR, hoy Instituto Sinaloense de la Cultura, el que nos ha estado apoyando para realizar esta muestra. También estamos desde aquí, les agradecemos de antemano al municipio de Esquinapa, con su nueva administración, por el apoyo que le está aportando ahorita en esta quinceava muestra gastronómica, que ellos saben y ellos conocen la tradición de este evento, es por eso que ellos le están apostando de nueva cuenta con una nueva administración a este evento y a esta manifestación de los escuinapenses radicados en Culiacán. Les quiero decir que no nada más son estos productos los que estamos mostrando, sino que iremos a traer muchos más. Nos falta lo principal, que son los tacos dorados, que por el momento no están aquí, pero el tistigüí y otros platillos tradicionales de Esquinapa estarán en esta quinceava muestra gastronómica. También les queremos decir que todo el pueblo de Esquinapa les está muy agradecido por la tragedia que acaban de pasar y nosotros por eso pusimos más énfasis en esta quinceava muestra. ¿Por qué? Porque lo poquito que los expositores se lleven en cuanto a lo económico de esta muestra les va a servir a unas cuantas familias, pero es un granito de arena más que aportamos al municipio. Entonces, muchas gracias, muchas gracias al Instituto, muchas gracias a la prensa y los esperamos mañana a partir de las diez de la mañana. La muestra finaliza el domingo a las siete de la noche en la clausura. Ojalá y estén con nosotros. Y yo les garantizo que esto va a ser un éxito por el esfuerzo que hemos hecho en común. Muchas gracias.